El 5 de marzo celebramos el Día Mundial de la Eficiencia Energética, razón por la cual queremos compartir los consejos más importantes para que ustedes puedan hacer un uso racional de la energía que consumen en sus hogares. Por eso los invitamos a tomar lápiz y papel para que apunten todos los detalles. Veamos. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, entre 2000 y 2016 la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica aumentó de 78 a 87%. A la par con el crecimiento de la población mundial, también lo hará la demanda de energía accesible y una economía global dependiente de los combustibles fósiles está generando cambios drásticos en nuestro clima. La meta para el 2030 es alcanzar una energía asequible y no contaminante. Para ello es necesario invertir en fuentes de energía que sean limpias como la solar y eólica y el uso eficiente de la energía eléctrica. ¿Qué significa eso? Es no solo utilizar el agua como una fuente de energía renovable, sino utilizar energías renovables no convencionales como la eólica y la solar. Por ejemplo, cuando estoy lavando, con la lavadora desenchufo la nevera, el televisor, el equipo. Igual cuando termino de cargar los celulares, desconecto el cargador, la licuadora se usa muy poco. Si queremos hacer un uso racional de nuestros electrodomésticos, una de las recomendaciones, por ejemplo, en el caso de las neveras, es no meter elementos o alimentos a altas temperaturas en la nevera, sino preferiblemente esperar que se refresquen y luego ingresarlo a la nevera. No estar abriendo la nevera constantemente porque cada que usted abre la nevera, pues le mete calor a la nevera y se irá a que ella trabaje más frecuentemente. La otra recomendación es no llenarla tanto de alimentos, preferiblemente la cantidad de alimentos suficientes que se requieran, porque en la medida que usted le ingrese más alimento a la nevera, pues va a requerir mayor trabajo para mantener esos alimentos en buenas condiciones. Entonces, una recomendación básica y sencilla es, si tenemos varios televisores y podemos estar viendo el mismo programa, pues utilicemos un solo televisor y estemos todos frente a él. Utilizarlo en lugares preferiblemente oscuros, porque eso ayuda a que la pantalla haga que se consuma menos energía. Ahí es una estrategia simplemente cuando la estamos utilizando. Si vamos a utilizar la plancha, pues tengamos desde antes de encenderla las ropas que vayamos a planchar ahí al pie del sitio donde estamos trabajando. Empecemos, en la medida que la plancha se vaya calentando, pues empecemos por la ropa, la tela que necesita menos calor. En el caso de los ventiladores, es mantenerle las aspas limpias. En la medida que las aspas tengan esa especie de lama o suciedad que se le genera alrededor de las aspas, pues va a necesitar un mayor esfuerzo para hacerlas girar. Es preferible desconectar los electrodomésticos de nuestras casas, porque ellos, a pesar de no estar prestando un servicio, tienen componentes internos que en su funcionamiento consumen energía. Se estima que en un total del 100% de energía que pueden estar consumiendo las casas, los electrodomésticos que están conectados sin prestar servicio, estando apagados, están consumiendo entre el 5 y el 10% de ese total de energía que se consume en la casa. O sea que sí es recomendable apagarlo, porque estaríamos ahorrando una buena cantidad de energía.